Hola amigos, aquí estamos, aquí está mi hermana Maza, aquí va a contar qué está haciendo ahí. ¿Qué vas a preguntar? Aquí va a contar ella. Estamos aquí nuevamente en la cocina, ya están bien, que es que... ¿Qué le mostramos a ustedes cuando estamos en la cocina, ya están bien, haciendo comida? Sí. Pero en el momento mismo que ya no está acá ahorita, pero ya va a venir ya. Mamita, por ahí anda en la pileta. Sí, ahí está en la pileta, ahí está mi hermana. Hoy le tocó a mi hermana hacer el pollo frito. Pues bien. Pollo frito. Vamos a hacer el pollo frito y el chomín. Pero el chomín no lo van a ver todavía porque el chomín allá van a la vainilla. Sí, ahorita lo voy a ir a entrevistar. Bueno, aquí seguimos. Ahí está mi mamá. Ah, sí, aquí está. Ahorita fui grabar allá a mi hermana Maza que está friando pollo. Voy a traer un escurridón para echar, para terminar la vainilla. Bueno, ahí está lavando el chomín, mi mamá, porque ella siempre lo lava, mamá. Ah, sí, ahí está el lado. Es igual al fideo. Ah, no va. Ahí está el lado para creerlo, pues. Sí, ahí está, Bebeca, también. Saludos para todos. Es que no se lave, es que ese no sé cuál es el fideo, a mí, aún el fideo. El fideo, nosotros cuando lo hacemos el fideo, frito, lo lavamos. Es igual al chomín, bebeca. Lo lavamos el fideo, lo lavamos el fideo, es para que, para que salga algo lo oligoso. Sí. Es para que... Ay, sí, mi mamita anda cargando caita, ¿ves? ¿Qué carga, bebeca? Yo no, mi chula. Te ve que siempre no anda cargando caita. Ya, no me gusta. Hay veces que cargo, hay veces que no cargo. Hay veces que cargas, hay veces que no cargas. Sí, cargo, hay veces que no cargas. Están los lados, ¿va? Sí, quiere llover. Pasa lloviznando, pero como miren como está el sajón, está bien chiquitillo. Ajá. Hay un poquito de agua todavía ahí, pero no... No llega el agua todavía. No, sí. Como no llueve. Solo llovizna hace. Solo llovizna hace. Sí. Así es, amigos, espero que les viste este video. Me compastan, siempre bendiciones para cada uno de ustedes. ¿Cómo salió, ya ven? Ajá. ¿A mí la van a freír sin lavarla? No. ¿Eso se ve? Siempre se lava para... Tiene quisquil. Para freírla. Ajá, tiene quisquil, tiene sanadores. Chile dulce, sí, no lo echa, porque... Sale muy dulce, ¿va? Sale muy dulce. Hay unos que sí lo echan chile dulce, pero como... Ajá, hay un tema en chile dulce. En veces es diferente, comemos nosotros. ¿Todos es diferente la comida? Ajá, no todas. Somos igual, ¿va? Ah, todos en el otro lo comemos. Sí. Diferente la comida. Ajá. ¿Se ve que hay algunas palabras ahí? Bueno, pues bendiciones para todos ustedes. Y gracias por ver el video. Y... Y... Y inscribanse a Huertas 3, Huertas 2, van. Siempre los miran ahí. Siempre lo comparten, van. Y muchas gracias a todos. Y bendiciones para todos ustedes. Sí. Allí miran esa zapa de... Allí que está suyo, pero ya como ya se va a lavar. Sí, como ya se va a lavar también. Sí. Por eso, adivinan porque... ¡Hala! ¿Esa es la ropa de tomar? Sí. Ya se va a lavar. No, día a día se cambia, pues, día a día. Siempre se lava todos los días. Ah, ya lo voy a echar en rincio ya para lavar. Sí. ¿Oye, la ropa? ¿Sí se lava? Sí, rápido. Que sale rincio, que sale remogado en rincio porque no puede se lavar. Sí. Bueno, aquí continuamos con mi hermana Marta. Ya mi mamá ya estaba lavando el chimén para freír. Y ella siempre le lava el chimén. Sí, ya no está lavando. No se va con el fideo también, el fideo a los lados yo para freír también. Bien, ¿cómo está, verdad? Sí. Sala bien mañoso, no sale ligoso. Sí, vamos viendo a los lados. Sí, vamos viendo a los lados, ¿sale ligoso? Sí. Y ahí tenemos que tosir todavía va. Ahí está la masa. Ahí está la masa. Ahí está la masa. Aquí la vamos a freír, pero todavía no. Hasta que se doren un poquito el follo. Porque si no van a freír ahorita el chimén, se van a lavar. Ya el aire no está morir. Para comer calientito, la comida. La comida se come calientito, mi mamá. Calientito, no se come calientito. Por ahí dice uno que es comida fresa. No comida caliente. No es comida caliente. Es comida helada, ya es chaparra, ya no está bueno para comer. Si no sale medio para el cuerpo, no es bien que... Pero miren, si utilizaba comida, es de comerlo también. Pero como no sabe, por esa pantalla la que se va a hacer. Ajá. Por esa pantalla la que va a ser hoy, no va a ser un demasiado de comida para que sobre ahí un montón y se perdiza. No. Sí. Muy buena. ¿Qué tantilla va? Aquí la comida que vamos haciendo, pues cabalita, va a ser un desayuno, va a ser un desayuno, va a ser un almuerzo. Es un almuerzo y ahí se termina la comidita. Porque si va a sobrar, yo creo que no. A ver. Sí, hace un poco solo para los moridos. Para el desayuno. Esa es un desayuno. Es un desayuno. Es un desayuno. Es un desayuno. no le gusta mucho el pollo no tenemos la hierba ya ahorita va a traer mamá a enseñar aquí la hierba ahí viene un camino ahí como pueden ver el pollo no hay sol por la cámara para el almuerzo aquí está preparado la gallina verde la gallina verde si, es rico y el mamá no hay una mora y qué anujo de hierba este es un gran alimento dos anujos de chipilín y dos anujos de hierba y un anujo de hierba y hierba y hierba chipilín es hierba o sea dos anujos de chipilín y un anujo de hierba y un anujo de hierba ajá, un anujo de hierba así, sí como bueno va no había entendido la gente no había entendido la gente ahí vamos a comer pala si, ya habías entendido ah, porque el mamá me dijo dos anujos de hierba pues sí, dos anujos de hierba y dos anujos de chipilín 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 ajá, un poquito de chipilín oye, siete camisas ah, sí, siete camisas ¿es lo que no está hecho mamá? ¿sí? siete camisas tiene que estar frijol mamá frijol colado ah, sí, frijol colado mamá ah, sí, hay que colar el frijol después la pita de más cola el que ha enredido y después el que ha enredido también va a enredar el frijol ¿sí? no, 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 no tiene que estar el frijol para que agarra bien una masa o que no va a hacer con el frijol que va a voltear, ¿no? no, vale bueno está muy bonito el frijol lo va a intentar yo lo he hecho antes yo lo he hecho antes yo lo he hecho antes cuando estuvo dorado y un poquito aceite le echa aceite primero en masa la masa después se le hace un poquito aceite un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito y después empieza a amasar bien la piel así toda la masa pero es una pie grabada después lo he hecho el frijol yo lo he hecho antes cuando estuvo dorado ya trabajaba ya trabajaba a usted siempre le ha gustado hacer oficio bueno bueno por aquí vamos a dejar el frijol gracias gracias